¡Hola babies! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo, el que he llamado imprescindibles o básicos, que para mí tienen que estar siempre en cualquier armario. Son las prendas que yo más utilizo para vestirme cualquier día. Y bueno, he pensado que os podía interesar, que podía ser muy útil. Así que espero que os guste mucho y por favor, quedaos a verlo. También quería decir una cosa y que lo siento mucho, 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 muchísimo, que no pude subir vídeo la semana pasada. A ver, tampoco tengo un día, pero sabéis que siempre intento que sea uno a la semana, o más o menos regular, pero es que estoy de exámenes y es que no puedo más. Ahora mismo debería estar estudiando matemáticas, así que si suspendo, caerá sobre vuestra conciencia. Y gracias por apoyarme, por seguirme día a día y que os adoro. Un beso súper fuerte. Y empezando por la parte de arriba, el básico más imprescindible es una blusa blanca. Y quien dice una, dice dos, o tres, o cuatro, o las que hagan falta. Otro tipo de blusa que me encanta por ese tiempo y que no nos pueden faltar, son las blusas con los hombros descubiertos. Me encantan las camisas de cuadros para llevar día a día con cualquier cosa, quedan genial. Me gusta que queden muy grandes y está justo en concreto este chico. Y como básico, pues no pueden faltar las camisetas con dibujos o con frases. Y lo que más me gusta en el mundo llevar son los jerseys. Y bueno, aunque ya está haciendo calor, pues no podían faltar. Y para los looks más arreglados, lo que más me gusta es combinarlos siempre con una blazer blanca o beige. Y para convertir ese look en algo más casual, pues lo que más me gusta en el mundo es tirar de Rebequita beige, que yo no me la quito. Y un estilo así marroquero, para salir de fiesta y demás, pues no puede faltar una chupa de cuero. Y pasando a la parte de abajo, pues sin duda, los vaqueros. Rotos, altos, bajos, desgastados, claros, oscuros, de todo. Yo adoro los Poison. Y ahora, pues tampoco os pueden faltar los pantalones blancos. Yo he elegido estos de tiro alto, pero he de confesaros que para conducir y para sentarme, me los tengo que desabrochar. Y mis favoritos son, con diferencia, los chinos. O sea, son bonitos, sientan bien, son muy cómodos. Os recomiendo que compréis todos los calores. Y para el calorcito, mi prenda favorita son las faldas vaqueras. Y pasando a los pies, yo recomiendo unas zapatillas blancas. Estas están guarrísimas, pero es que me las pongo hasta para cagar. Y ahora, para el veranito, me gusta más la superga, porque son más fresquitas. Y mis zapatos favoritos para el verano son los de esparto. Ya sean estas alpargatas de toda la vida. Estas así, más modernitas, ¿no? Con su plataforma y esas cosas que se llevan ahora. Por favor, tomaros un segundo para apreciar mis tobillos. O sea, parezco un flamenco. Son del tamaño de un alfiler. O estas famosas sandalias conocidas por su comodidad y porque nadie, no conozco a nadie, que se haya caído llevando las puestas. No te sé, por favor, mi ironía. Pero claro, son buenísimas. Y para presumir, hay que subir. Bueno, reinas, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que le deis a like y esas cosas, que no cuesta nada. Es gratis, es totalmente free y os lo agradezco muchísimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ali, coged por la sombra. Chao. 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 Chao.